¿Qué pasa pana? Muchos están dándole a la parla Esta mierda buscamos ganarla Estamos festejando que ya se fueron las malas Con mis negros tirando un motel de la ventana Te necesitaba y me dejaste a un lado Traicionaste la confianza que tenía hermano Sin rencor no estoy en esa, yo me evito el bardo Dejen eso, no atiendo esos números privados No me importa lo que ellos digan Están como esa vecina que siempre me mira La atrevida dice que mi vida está perdida Y pa' la chuma es obvio que ya no tengo salida Ya no hay lugar para esos falsos amigos No me estorbes si no vas a estar conmigo Volándome el cerebro con esa guay huido Flashando alto como escritores de Black Mirror Siempre voy seguro caminando donde miro Estoy esquivando a la policía como sido Estoy esquivando a la ley, mi hermano yo estoy ido El mundo se cae a pedazos pero voy tranquilo ¿Qué pasa pana? Muchos están dándole a la parla Esta mierda buscamos ganarla Estamos festejando que ya se fueron las malas Con mi negro tirando humo desde la ventana Estoy tranquilo, estoy tranquilo Esquivando el filo Hades que se crucen a estorbarme Yo lo aniquilo Siempre activo Tengo cinco Vuelan cuatro el hilo Parte igual es pa' lo mío Hay código, no hay recibo Con mi gang, gang, gang Son prejuicios por lo que yo escribo Dicen que ando en cosas raras Y que de pedo es que estoy vivo Dicen transas narcos De que vendo droga Es todo mito Saben que lo que yo tengo encima Es mi propio cultivo Estoy bien, bien, bien Estoy inmune a ese veneno Generando voy sin frenos Siempre en pinta como estreno Estoy buscando resultados Y si no están nos vemos Quieren fumar buena mierda Si no estoy me echan de menos Ey Ellas me echan de menos Porque saben que lo que yo tengo es bueno Ey Ey Ellas me echan de menos Porque saben que lo que yo tengo siempre es bueno Que pasa pana Muchos están dándole a la parla Esta mierda buscamos ganarla Estamos festejando que ya se fueron las malas Con mi negro tirando humo desde la ventana Y ya se fueron las malas Es que no se sea Que Dios te adiós Porque tú te adiós Gracias.